Así es chicos, estamos en la zona de la Florida con un calor tremendo, pero acá, en el lugar donde van a ser, como decían ustedes, los sudamericanos de playa, la gente ya lo va palpitando, el lugar se va preparando, como pueden ver, detrás mío están todas estas gradas donde va a ubicarse la gente y nosotros estamos en compañía también de Adrián Giglione, que es el subsecretario de deportes y nos va a dar más detalles de esta actividad. ¿Qué tal? Buen mediodía, Adrián, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Bueno, me alegro. Contanos un poco más de qué se va a tratar este sudamericano de playa. Bueno, los sudamericanos de playa es un evento multideportivo de la línea olímpica, donde van a venir 14 países de toda Sudamérica y van a participar simultáneamente en 14 deportes y en más de 20 disciplinas, porque cada deporte tiene distintas modalidades. O sea que vamos a tener acá, en la Florida, el 90% de todos los elementos, acá donde estamos parados va a haber un estadio de 4.000 personas. Bueno, acá está Guazú. Acá vino Guazú. ¿Quién es? Un beso, che. ¿Quién es? Guazú es la mascota, es un agaraguazú, un zorro de la zona y que es nuestra madre, es la mascota de los juegos. Exactamente. Bueno, ¿qué zorro es? ¿Qué tipo de zorro es? Es el agaraguazú, es un zorro que está en peligro de la extinción, que es la zona del litoral y que hoy nos representa y él lleva el nombre de Guazú. Bailanos un poco, Guazú. Bailanos un poquito. Bueno, así nos va a bailar Guazú durante todo este periodo que van a hacer estos juegos sudamericanos. Bueno, Guazú nos va a acompañar a todos, va a acompañar a la delegación de los 14 países. Como te decía antes, acá va a haber un estadio de 4.000 personas, más allá va a haber uno un poco más chico, de 1.500. Está después, más sobre la zona sur, el estadio que da al agua, donde se van a alargar todos los deportes de agua, como el remo, el canotaje, el triatlón, las aguas abiertas. Y acá van a ser todos los deportes de arena. El handball, el volley, el rugby, el hockey, el fútbol. Y bueno, vamos a tener en realidad selecciones muy importantes, como se anotó en último momento Brasil para venir con el fútbol. Así que soñamos con una final de Argentina-Brasil. Va a haber rosarinos participando en la delegación argentina. Hay rosarinos que representan a la Argentina, pero más que todo que representan a Rosario, que queremos que gane en medalla, obviamente. Está Nicolás Capobroso que nos representa en volei. Los hermanos Giorgi en Esquináutico, Juli Arino en Aguas Abiertas, los hermanos Ponsetti en fútbol, Roy Lura que va a estar en rugby, en rugby playa. O sea que con un montón de expectativas en la recta final y tratando de no terminar de invadirle la temporada a la Florida. Vamos armando de a poquito. También esto nos sirve para que la gente nos pregunte qué está pasando en la Florida y contarle que a partir del 14 de marzo y hasta el 23 se van a hacer los Juegos acá. ¿Desde qué países van a venir justamente a la ciudad a competir en este sudamericano? Bueno, obviamente todos los países, Uruguay, Chile, Paraguay, Ecuador, Colombia, Guayana, Brasil. Todos los países que están dentro de Ode Sur, que es la institución de los comités olímpicos que engloba a toda Sudamérica. ¿Cómo va a ser el movimiento de la Florida justamente en ese periodo? ¿La gente va a poder venir normalmente? ¿Cómo va a ser esto? Sí, obviamente la Florida del 14 al 23 queda para los Juegos, pero van a poder ingresar. Primero que las entradas son libres y gratuitas, que las van a tener que pasar a buscar por el hipódromo a partir del 12 de marzo. Dos por persona van a poder retirarla para los distintos eventos deportivos. En la parte norte, por la entrada norte, va a haber un FanFest, que es de entrada libre y gratuita, que obviamente también, que no hace falta tener el ticket, que también es gratuito, no hace falta ir a buscarlo para estar en la FanFest, donde va a estar todo el patio de sponsor, donde va a haber un escenario con eventos culturales. Los eventos deportivos son de las 8 y media, 9 de la mañana, hasta las 6 de la tarde. A partir de las 7 de la tarde, el escenario de la FanFest va a estar abierto hasta las 10 de la noche, con recitales, mostrando la cultura de Rosario. Y por último, anúmerame, ¿cuáles son los deportes que se van a practicar acá en esa fecha? Bueno, como te dije antes, los de arena, que son el fútbol, el rugby, el handball, el hockey y el voley. Y en lo que es el río tenemos el canotaje, el remo, las aguas abiertas, el triatlón, la vela, el esquinautico y el waiver. Obviamente que la vela se hace en la Laguna del Saco y el esquinautico en Puerto Roldán.